Los cereales, y las ventajas de su consumo cotidiano. Los cereales se vienen cultivando desde hace siglos en todos los rincones del planeta y siempre han sido la base de la alimentación de los diferentes pueblos y culturas del mundo. Los cereales son las semillas de las plantas gramíneas, trigo, avena, cebada, centeno, arroz, maíz, mijo, etc. Todos aquellos que conservan su corteza son los llamados integrales, más ricos en minerales, vitaminas y fibras vegetales. La estructura del grano de cereal está formada por un interior rico en almidón, cubierto por capas ricas en proteínas, y su parte externa, salvado, está constituida por un tejido muy fibroso. En uno de los extremos se encuentra el germen, rico en proteínas, hierro y vitaminas del grupo B y vitamina E. Cuando se elaboran las harinas, tanto el germen como el salvado son eliminados. Hoy en día, podemos decir que los cereales son el alimento que permite que muchas poblaciones puedan sobrevivir frente al hambre una crónica a la que están sometidas algunos países. ¿Qué nutrientes aportan los cereales? Nada mejor que el pan o pasta elaborados con cereales. Equilibran la dieta, aportan energía y un mínimo de grasas. Hidratos de carbono. Siempre se sitúa a los cereales como fuente de hidratos de carbono complejos, olvidando siempre su buen aporte proteico. Contienen alrededor de un 75% de almidón, polisacárido formado por glucosa. La absorción del almidón es lenta y gradual, por lo cual los cereales aportan energía al organismo durante un largo periodo de tiempo. Proteínas. Los cereales contienen entre 8% a 12% de proteínas. El gluten es la proteína que contiene la mayoría de los cereales. El gluten, no puede ser digerido por ciertas personas, los celíacos, ya que les ocasionaría un grave daño intestinal. Asimismo en los recién nacidos, dada la inmadurez de su intestino, deben comer hasta los 9 meses de edad cereales sin gluten. Grasas. Los granos enteros de cereales contienen aproximadamente un 2% de grasa, pero la avena por ejemplo contiene un 7%. La grasa de los cereales está compuesta por ácidos grasos poli y monoinsaturados. Estos ácidos grasos resultan muy beneficiosos para mantener en buen estado nuestro sistema cardiovascular. Vitaminas. Las vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, vitamina B2, y vitamina B12, junto con el ácido fólico, son las más abundantes en los cereales. Las mismas son indispensables para el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Por otra parte, la vitamina E, se encuentra en altas dosis en el germen de los granos de cereal. Cuando los cereales son sometidos al proceso de refinamiento la pérdida de estas vitaminas es notoria. Minerales. Los cereales nos aportan principalmente fósforo, zinc, silicio y hierro. El aporte en calcio y sodio es muy reducido. Fibra. La fibra de los cereales es principalmente la celulosa, que se encuentra en la capa externa de los granos. Vale aclarar que los cereales integrales son quienes aportan la mayor cantidad de fibra, puesto que cuando son refinados pierden la mayor parte de la misma. Cereales todos los días. Pastas elaboradas con cereales. Los cereales son la base de muchos alimentos que comemos a diario. Tal es el caso del pan blanco o integral, las pastas, los copos de cereales, las harinas y sémolas, como así todos los amasados de pastelería y la bollería. En los alimentos mencionados anteriormente existe una gran diferencia calórica, y la misma viene dada por la cantidad de grasa con que la bollería es elaborada. El producto final de los amasados y la bollería, lamentablemente contiene mucha grasa, y esta grasa es de origen animal, por lo cual el contenido de colesterol de estos alimentos es muy elevado. Al consumir estos productos es muy importante leer las etiquetas, y se debe evitar consumirlos diariamente. Es importante señalar también, que aquellas etiquetas que digan, elaborado con aceite de palma o coco, son perjudiciales para la salud, ya que a pesar de ser aceites vegetales, son grasas muy saturadas que aumentan el colesterol en sangre. Las grasas vegetales parcial o totalmente hidrogenadas, son más dañinas aún, ya que además de ser hipercolesterolemiantes, son cancerígenas. Con esto queremos dejar bien claro que a la hora de elegir algún producto elaborado con cereales, nada mejor que el pan o las pastas, que no aportan prácticamente nada de grasa al organismo, equilibran la dieta diaria y nos brindan una gran cantidad de energía. Gracias por ver el video.